Cambiamos de tercio, como es habitual, también los jueves en nuestro programa y saludamos al presidente del grupo UFO en La Rioja, como es Joseba Orraca. Muy buenas, Joseba. Muy buenas. Bueno, vamos a intentar primero, bueno, vamos a intentar no porque lo vamos a conseguir, hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada para que así nos ponga un poquito en vereda de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues la semana pasada vimos que habíamos ido hasta La Fresneda para intentar buscar explicación a por qué una calle, La Calle de la Fantasma, tenía ese nombre. Vimos que se basaba en una leyenda antiquísima, pero también cuando fue evolucionando el día, cuando fuimos hablando con Cristina, la guía de turismo, nos comentó de otra leyenda, una leyenda más reciente, de 30 años, pero que nos llamó mucho la atención. Nos hablaba de una espiral, de un caracol, como llaman ellos, al cual se le atribuye la capacidad de que si se le destruye, se vuelve a formar como estaba, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos ahí, vamos como siempre, está Charo, ¿verdad? Con Cristina. Con Cristina, y nos va a poner un poquito en antecedentes de lo que ocurre ahí en La Fresneda, otra de esas leyendas, una era El Fantasma, otra es esta espiral de El Caracol. Y esto se descubrió de la noche a la mañana, o sea... Sí, sí, aproximadamente, los años exactos no lo sé, pues como unos 30, 25 años, 30, sí. Había subido un día aquí y se lo encontró hecho. Sí, sí, simplemente, y desde entonces, pues aquí está, y como ya digo, si se deshace, aunque sean dos piedras, al día siguiente vuelven a estar en su sitio. Si no me equivoco, son ocho las vueltas que hay. Sí, sí, y bueno, y el tamaño exactamente, ahora no te sabría decir lo que mide de largo, porque no me he entretenido nunca medirlo. Bueno, me ha hecho gracia, no me he entretenido nunca medirlo. Oye, yo me quedo con un dato. Dice que si se mueve alguna de esas piedras, esa espiral, al día siguiente aparecen otra vez en el lugar donde estaba, ¿no? Desde hace 30 años, lo que nos comentaban era ese hecho, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, aparte de que la espiral es un símbolo con mucha, digamos, simbología esotérica, ¿no? Nos llamó la atención de decir, bueno, pues vamos a ver si es verdad. Si eso realmente sería un hecho paranormal terrible, ¿no? Ah, hombre, es verdad. Una estructura que si te fijas son piedras muy pequeñitas, lleva 30 años y no se ha destruido. Entonces, pues si no había ningún vándalo que acababa con él, igual es que tiene esa facultad, ¿no? Vale, pues o sea, lo curioso es que se vuelve a formar. Entonces, vosotros, el grupo UFO, lo que hacéis en este caso es una labor de investigación y de pruebas, ¿no? Fuimos allí directamente y decidimos, pues ya que no destruir la espiral en sí, sino el intentar modificarla, ¿no? Sin llegar a dañarla, modificarla. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues hicimos un croquis de la espiral, ubicamos las piedras en ese croquis y marcamos una serie de piedras. ¿Para qué? Pues para que, intercambiándolas entre sí, hallásemos, ¿ves? Ahí están las marcas. Pues una vez que estaban marcadas, intercambiarlas entre sí, ¿para qué? Pues para ver si es verdad que dentro de un día, dentro de 10, dentro de una semana, cuando volvimos, si se habían cambiado de sitio. Vale. Bueno, la verdad es que fuimos y seguimos donde las habíamos dejado. No se habían cambiado de sitio solas. Pero sí es verdad, ahí estamos haciendo una serie de pruebas, unas parafonías en campo abierto, que desde que estuvimos en ese lugar, que tenía una especie de carga esotérica y teórica muy fuerte, nuestros registros mejoraron muchísimo. Las respuestas que teníamos mostraban cierta inteligencia y eran mucho más claras. ¿Que se le pueda relacionar con el lugar? Bueno, pues desde antaño allí se ha ubicado un, digamos, unos activos astronómicos, se calculaban los eclipses, estaba una hermita muy cerca. El lugar tiene una carga especial, ¿no? Claro, pero aún no se han cambiado de lugar. Pero sí que lo sorprendente no deja de ser que en 30 años no se haya destruido. O sea, vale, lo del lugar, por lo menos en vuestra ocasión que lo comprobasteis y demás, no hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio. Cuando hicimos la entrevista al alcalde de la Fresneda, yo le pregunté, digo, ¿el ayuntamiento hace algún tipo de intervención de mantenimiento dentro de ese caracol, dentro de esa espiral? Y el hombre pues nos dijo que no, y hacían mantenimiento en la subida, que es el calvario, que hace la Semana Santa y tal, pero que en la espiral estaba de forma natural y que llevaba así 30 años. Claro, en su momento nos llamó la atención y decía, oye, ¿te has fijado que dentro de la espiral no hay hierba? Claro, si podemos recuperar las imágenes del principio momentito y así lo comprobamos. Y lo que hicimos fue volver otra vez, pues para asegurarnos, ¿no? Aparte que te llamó la fotografía, es el vídeo, y vamos a ver si ese terreno tiene algo que impida que la hierba salga, ¿no? Y no había nada. Dentro de las vueltas no hay nada de hierba. Y no está el ayuntamiento quitando nada. Y luego alrededor sí vemos nada, ¿no? Eso lleva así 30 años y realmente, si fijas cómo está todo, que es un cerro, o sea, está teniendo algo de vegetación, pues nos llamó mucho la atención de que dentro de esa espiral pues no habría ni una sola brizna, ¿no? Vale que se pueda decir que la gente ha paseado por allí, pero vamos. ¿Y qué explicación se le puede dar a eso? O esto ya entramos, efectivamente, dentro de lo desconocido, ¿no? Hemos hablado con botánicos y dice que sin analizar el terreno en sí, pues que sería cuestión de llevar muestra de la tierra, profundizar un poquito para ver cómo esa tierra ha sido, igual ha sido muy compactada y por eso no sale la hierba, ¿no? De hecho, nosotros cuando fuimos no está compacta la tierra, o sea, un bolígrafo lo clavábamos en ella y se hundía en la tierra. O sea, ¿por qué nos nacen esos matojos del cerro? Pues de momento no lo sabemos. Curioso. Es una cosa curiosa. Sumamente. Bueno, vamos a que Charo sigue ahí en el cerro de Santa Bárbara. Vamos a ir con Charo Lozano. Bien, pues desde el monte de Santa Bárbara, con la ermita de Santa Bárbara detrás, y dentro del laberinto, un laberinto muy curioso, y como nos comentaba Cristina, anteriormente esto había sido un observatorio astronómico, nos vamos a despedir y solamente nos queda, darte las gracias, Cristina, por toda la información que nos has dado. Y amigos, invitaros a la próxima investigación. Y invitaros también a que visiten la Fresneda, que también es que hacemos estos programas, pues si nos acercamos a diferentes pueblos, pues también invitamos a la gente que nos ve, que se acerquen por ahí, y si encima le gusta este mundo, como le gusta Joseba a su equipo, pues lo van a disfrutar un poquito más. El tema de las espirales y de ese mundo esotérico que tiene, vamos a hablar un poco, porque lo hay, ¿no? Sí, lo hay, claro. La espirale, el símbolo de las espirales, es un símbolo, hay que darle un tipo de interpretación. Podemos encontrarse espirales desde una galaxia hasta el ADN, en la Tierra, en cualquiera, en el Yin-Yang, pues cualquiera de ellos. ¿Qué pasa? Se suele hablar de la espiral que sea una espiral interior o exterior, las vueltas que hace la espiral. Cuando sería interior, eso significaría que la gente que la hace o que la lleva tatuada o camina dentro de ella, busca recogerse en sí mismo, para conocerse, para profundizar. Cuando, al contrario, es al revés, es exterior, lo que hacen es buscar el conocimiento afuera. Es evidente, exterior, pues, gusta el conocimiento, aprender cosas. Una de las espirales más conocidas por todo el mundo y que mucha gente la ve como algo normal, es el Juego de la Oca. Aquí en Logroño está la Plaza de la Oca. Es verdad, ¿eh? El Juego de la Oca, aparte de ser una espiral, pues, está llena de misterio. Se habla de que fue inventado por los troyanos, por los griegos, mientras asedaban a Troya y se aburrían. Se habla de que nació en Alemania, que fue, el caso es que la más aceptada a día de hoy es que fue recogido por los templarios en Tierra Santa, ¿no? Conocieron el juego y lo adaptaron. Y en cada vuelta, en cada casilla, lo que hicieron los templarios fue, pues, meter, digamos, una especie de claves, pues, para iniciarse, ¿no?, en la filosofía del temple. También se habla de que la espiral, el Juego de la Oca, recoge el camino de los Pirineos a Compostela, ¿no?, de los templarios. ¿Por qué? Porque en cada Oca serían puestos o lugares en los que templarios podían ofrecer protección al peregrino, ¿no? Sí, hospedaje. Hospedaje, pero siempre que se fuesen protegidos. Claro, claro, claro. La espiral es en cualquier lado. Mil mundos, ¿no?, y mil historias relacionadas con la espiral. Bueno, pues, nos queríamos también acercar en este segundo programa. Estuvimos la semana pasada en la calle La Fantasma. Recordamos que esto es en La Fresnera, provincia de Teruel. De Teruel. Y también la espiral esa de llamada El Caracol, os invitamos a que vayáis. El próximo jueves nos vamos a meter en un terreno fanganoso, en un terreno el cual ahora está más que nunca de moda. Gusta por un lado, por otro lado da miedo. ¿Qué vamos a hablar el jueves que viene? Pues vamos a hablar de muertos vivientes, de zombies. Se ha puesto de moda de nuevo esa figura del muerto viviente, del devorador de hombres sin cerebro. Entonces vamos a conocer qué hay de real en el fenómeno zombie y evidentemente qué hay de ficción en ese fenómeno. Lo que sí y lo que no. Pero todo esto será el jueves que viene. Como siempre con los compañeros del Grupo UFO, pues hablando de estas cosas un poco más oculta e intentando lo oculto destaparlo. Esa es nuestra intención, por lo menos cada jueves. Joseba, muchísimas gracias. A ti, Ángel. Hasta el jueves que viene. Un placer. Pues el jueves que viene, más historia relacionada con esto. Y por cierto, aprovecho también para deciros, el email, que no se me olvide, si eso me lo tienes que recordar, Joseba, que el Grupo UFO está abierto completamente a todo el mundo. Es un grupo sin ánimo de lucro y que os puede ayudar perfectamente en todo lo que queráis. Su email es el siguiente, grupoufo.telefónica.net. Grupoufo.telefónica.net. En ese email podéis poneros en contacto con el Grupo UFO. Ahí lo tenemos escrito, grupoufo.telefónica.net. Hacemos una pausita, nos vamos a publicidad.